Pongámonos a pensar en esto, tan solo en los últimos 10 años, así como la tecnología avanzó vertiginosamente, también se han dejado atrás una serie de concepciones comúnmente aceptadas, desde la forma de alimentarnos, la importancia del descanso o hasta ciertos ideales del pasado, en fin, muchas cosas que sea por el fácil acceso a la información o resultado de otras circunstancias, han pasado al archivo de conceptos del pasado. Ahora bien, imaginemos cuántas creencias o conceptos eran tomados como una verdad absoluta hace aproximadamente 50 años, tiempos donde solo dependíamos de los medios de comunicación tradicionales y donde aún las viejas concepciones del pasado acarreaban una serie de creencias que hoy en día pueden resultar hasta increíbles, en este vídeo conoceremos algunos ejemplos de esto, sin más prepárense y pónganse cómodos porque estas son cuatro cosas que la gente creía hace 50 años. El azúcar en la antigüedad no era abundante y barata y era la miel la que era usada con más frecuencia, incluso hasta el siglo 18 este era un lujo. Sin embargo, poco a poco se hizo más asequible hasta que ya en el siglo 19 se popularizó llegando a ser considerada una necesidad, usándose como ingrediente de muchos alimentos y dando paso a una creciente industria azucarera. Y bueno, el resto es historia. Con el azúcar en nuestras vidas no hubo vuelta atrás, aunque con esta vendrían también una serie de advertencias que hoy en día debemos tomar en cuenta para no sobrepasarnos y mantener una buena salud. Nos sorprende que por ejemplo en la década de los 50 de repente las enfermedades relacionadas a la excesiva ingesta de azúcar se dispararan rápidamente, algo que causó una gran preocupación. Aunque no necesariamente todos voltearon a mirar al azúcar, sino que simplemente se culpó a las grasas saturadas. Aún con esto el fisiólogo y nutricionista británico John Judkin se dedicó a estudiar al respecto, planteando una hipótesis en 1957 en que afirmaba que el azúcar era un peligro para la salud pública. Sin embargo, en aquel momento solo recibió burlas y la crítica de nutricionistas y la industria alimentaria, hasta el punto en que empezaron a destruir su reputación. De todos modos, él siguió adelante y publicó su famoso libro Pure, White and Deadly en 1972. En cuanto a la opinión mayoritaria de esta época, se creía que el azúcar era inofensivo y se le seguía echando la culpa a otros alimentos o fuentes de grasas saturadas. A pesar de que en países como Francia y Alemania las tasas de enfermedades cardíacas eran bajas, a pesar de comer grandes cantidades de alimentos grasos, el consumo de azúcar siguió dominando los hogares hasta el punto de tornarse casi adictiva. Y a pesar de que se supo después de que ésta estaba relacionada con una lista larga de enfermedades, la gente lo seguía consumiendo sin moderación y sin poder resistirse. Hoy en día prácticamente cualquiera puede acceder a una tarjeta de crédito y la oferta es tal que puedes tener muchas al mismo tiempo. Sin embargo, hace 50 años existían ciertas restricciones, en especial para las mujeres. Además de preguntas sobre si estaba casada o si planeaba tener hijos a la hora de solicitar una tarjeta, muchos bancos requerían que las mujeres solteras, divorciadas o viudas vayan al banco siempre acompañadas de un hombre para que firme como aval por la tarjeta de crédito. Algunos incluso descontaban el salario de las mujeres hasta un 50% al calcular los límites de su tarjeta. Esta discriminación a la que las mujeres se enfrentaban era producto de aquellas concepciones de antaño sobre la percepción de que las mujeres eran personas incapaces de valerse por sí solas y hacerse responsables de sus finanzas. Algo así como si se tratase de un infante. De ahí que sus límites de créditos eran reducidos en comparación con la de los hombres. Con el paso del tiempo y a medida que los derechos civiles y la igualdad se convirtieron en un tema de debate. Finalmente en 1974 en los Estados Unidos se aprobó la ley de igualdad para la oportunidad al crédito, que hizo ilegal discriminar a alguien por su género, raza, religión y origen. Aunque este viejo estigma aún seguiría presente de alguna manera muchos años después. En la década de los 60 en los Estados Unidos la tecnología comenzaba a inundar cada rincón de la vida cotidiana de sus ciudadanos. Y por supuesto también en el trabajo. Los ideales del sueño americano se encontraban más presentes que nunca con la visión de un futuro prometedor. Y es que después de la segunda guerra mundial los estadounidenses empezaron a creer que en el futuro la tecnología simplificaría sus vidas y finalmente trabajarían menos, teniendo más tiempo para descansar y pasar con su familia. Esta utopía tecnológica por supuesto también habría trascendido al resto del mundo, con una promesa que muchos ya veían cada vez más cerca. Desde robots trabajando para el hombre hasta tecnologías increíbles que harían los trabajos en tiempo récord, serían algunas visiones futuristas que proporcionarían al hombre muchas horas de ocio y largas vacaciones. Solo que hay un problema, esto no resultó así, por lo menos en lo que respecta a la reducción de horas de trabajo. Aunque actualmente ya hay discusiones al respecto en muchos países, lo cierto es que por muchas décadas las cosas han permanecido igual o en algunos casos peor. En 1967 el periodista Walter Cronkite dijo en televisión que para el año 2000 la promesa de trabajar menos sería una realidad, con una semana laboral de 30 horas y un mes de vacaciones. Mientras que el politólogo Sebastián de Gracia dijo que las horas laborales serían incluso de 21 horas. Otros como la revista Parade, en 1959, advertían que las personas en el futuro sufrirían de depresión extrema debido a la falta de sentido en sus vidas ocasionado por no trabajar. En fin, la tecnología sí es una realidad. Por ejemplo, el trabajador estadounidense de hoy es un 25% más productivo que en el 2000 y un 400% más productivo que en 1950. Esto mientras el absorbente ideal de una persona ocupada la mayor parte de su tiempo dedicada a su trabajo, sin casi ver a su familia, es abrazado por muchos como un sello distintivo de una persona productiva y empoderada. Desde que los cuerpos esbeltos y bien formados se han convertido en un ideal de belleza, se han creado toda clase de procedimientos y métodos para lograr este objetivo. Esto en un contexto donde la tentación de los postres, la comida rápida y el dulce acechan a cada momento del día. No es extraño entonces que se haya intentado crear durante años la forma de perder peso, de preferencia sin hacer el menor esfuerzo. Es aquí donde entra la máquina con cinturón vibratorio, que se suponía quitaría la grasa mientras simplemente te quedabas parado sin hacer nada. Este dispositivo estuvo presente durante décadas en muchos gimnasios, a pesar que los expertos sabían que realmente eran inútiles. Aún así, la gente tenía la esperanza de que esta mágica máquina les haría perder peso sin dieta ni ejercicios. Hoy en día se sabe que a base de ejercicios, una buena alimentación y descanso adecuado se puede lograr los mejores resultados. Y aunque este dispositivo quedó en el pasado, hay una serie de productos que se promocionan como mágicos para perder peso. En fin, como ven hay toda una serie de cosas que se creían hace 50 años y que hoy nos pueden parecer muy extrañas o hilarantes. Sin embargo, es posible que muchas de las creencias que hoy abundan causen el mismo efecto en el futuro. ¿Cuál crees que serían estos? Deja tu comentario. Recuerda que si este video fue de tu agrado, dale un generoso like y compártelo para que más gente lo vea. Sígueme en todas mis redes para que esta comunidad crezca más y más. Todos los links los dejaré en la descripción. Y si esta es la primera vez que te cruzas con un video mío, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones. Te aseguro que no te arrepentirás. Sin más, gracias por escucharme y nos vemos hasta un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!